¿Quién eres tú? No sé cómo decírtelo, pero soy tu padre. ¿Mi padre es Bigfoot? Sí. ¿La cosa puede ir a peor? No. ¿Y yo voy a ser como tú? Ya deberías notar cosas. Como que te crezca mucho el pelo por la noche o que los pies destrocen mis zapatillas. Ah, y una cosita. Puedes hablar con los animales. ¿Qué pasa, troncos? Encantado de colgarte, colega. Me fui porque querían cazarme. No se iban a detener ante nada. ¡No! Mi padre me necesita y para ayudarlo debemos mantenernos juntos. ¿Estáis preparados? ¿Estás de coña? ¡De coña! Deja que se le ocurre a un profesional. ¡Maldroño! ¡Sí! ¡Ah, qué mola esta sensación! ¿Es la sensación más guay? ¡Ah, qué mola esta sensación! ¡Ah! ¡Ah! ¡El hijo de Big Food! Gracias por ver el video.